La Fundación de Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, Fundared, entregó ejemplares de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad a representantes de asociaciones de personas con discapacidad. La ley fue entregada en versión convencional, popular y braille. El camino ahora inicia, ¿verdad? Y con eso buscamos que los líderes y lideresas de las organizaciones también puedan trasladar todo este tipo de información a sus bases. Pero las organizaciones que han acompañado el proceso de la ley señalan que aún existe una deuda por parte del Estado salvadoreño. Sin embargo, estamos muy conscientes de que los esfuerzos hasta el momento son insuficientes. Es un inicio que se está dando y pensamos que el sector de las personas con discapacidad se está fortaleciendo, está comenzando realmente a poder reclamar sus derechos. Sí, pues vemos con preocupación, ¿verdad? Que no hay como todavía ese interés de poderle dar, digamos, como los mecanismos necesarios a esa ley para que se operativice. A pesar de los vacíos, como la asignación de un presupuesto fijo para su ejecución y la falta de un reglamento y un tribunal sancionador, los beneficiarios ven con esperanza la normativa. Ya no estamos en tiempos en donde a la persona con discapacidad se le tiene que guardar en la casa porque pobrecito, ¿verdad? Él no puede hacer nada, va a ir a hacer una carga para la empresa. Nosotros hemos dado ejemplo de que no es así la cuestión. La creación del reglamento, el tribunal sancionador y la asignación de fondos será una responsabilidad de la nueva Asamblea Legislativa. Para Teleprensa, Canal 33, Rommel Hernández.